Música Hola amigos esto es Godie Master su canal de Pokémon Master Y estaremos hablando de nuevo acá en el canal de los detalles del evento huevo de tipo planta, fuego y agua Donde bueno estaremos viendo todo lo que va a traer de recompensas Y también estaremos viendo los ratios de aparición de cada uno de los huevos Pokémon Recuerden que tenemos la probabilidad de ese primer evento donde tenemos 3 Pokémon Shiny al mismo tiempo Y no son nada más y nada menos que los 3 iniciales de canto que vamos a tener probabilidad de obtenerlos Que está bastante genial Que otra cosita quiero decirles Bueno que si no han hecho la encuesta de Twitter o no han hecho su tweet mencionando al compi que van a querer con 6 estrellas X En Pokémon Masters X pues pueden ir acá al video que tengo por acá donde estoy hablando un poquito de eso Y bueno este vayan allá a hacer su elección Si tienen Twitter obviamente si no tienen Twitter bueno no aplica mucho Ok vamos a ver esta infográfica que les tengo acá como siempre de los eventos de tipo huevo Y también estar hablando mañana como tal de los movimientos y todas las cositas que se traen estos huevos Así que no se pierdan Ok y suscríbanse al canal de una vez aprovechando que salió sin querer queriendo la super mega animación Sin querer queriendo Ok evento huevo, fuego, planta y agua comenzará este 3 de agosto No falta nada Hasta el 17 estará por ahí este evento Así que tendremos como siempre probabilidades de obtener nuestro Shiny Bastantes días para ir sacando huevos y convirtiéndolos en digamos billetes huevos Para después sacar las cositas de la tienda ¿Qué más tenemos? La descripción del evento que es básicamente la misma de siempre Batalla muchas veces para hacer crocionar los huevos Pokémon que te entrega la profesora Margarita Que está allá Que nos está dando una recomendación como siempre Recuerden que podemos utilizar compis fuego, planta y agua Para digamos mejorar las probabilidades de conseguir huevos Pokémon en cada una de las etapas Combate con tu personaje y alguno de sus compis y consigue más huevos ¿Qué quiere decir esto? Si utilizamos a Betty o a Scotty para digamos jugar en estas etapas Con cualquiera de nuestros compis de huevos Ya sea nuestro Charizard en aquel momento O el Blastoise o el que sea que tengan Pues vamos a mejorar las probabilidades de obtener huevos en estas etapas Que si es importante Que si llevan ya sea su Charmander, su Squared o ya sea su Bulbasaur Si llevan por ahí a su Goldin o lo que sea Pues vas a mejorar la probabilidad Porque eso da un factor un poquito más alto Para que obtengamos huevos más fácilmente Veamos las etapas Hay dos cosas importantes que quiero decirles de esta información Primero con respecto al aguante Tenemos cuatro etapas como siempre Con las mismas dificultades Sin ninguna variación Las debilidades son fuego, planta y agua Y quitan solamente 10 de aguante Así que podemos administrarnos mejor Si queremos sacar huevos de menos horas Porque ya llegó un punto donde Cuando no estaba todo este inicio diario de aguante Pues uno realmente se podía dar Digamos O permitir De repente los huevos de 12 horas O de 8 horas como mucho Porque 6 horas Que consumía bastante agua en ti Y era doloroso Por acá tenemos los porcentajes base De cada una de estas etapas Para dropear huevos Que tienen probabilidad de ser Fuego, planta o agua Te pueden salir variados No es que en uno sacas agua En uno sacas fuego Así que Lo que varía es de repente Si consigues de una estrella De dos estrellas O de tres estrellas Eso sí Este Fíjense que tenemos 120 aquí en las recompensas De las etapas Esto es por completarlo Por primera vez Este Cada etapa nos va a dar 30 joyas Así que vamos a tener 120 joyas Recuerden que estos eventos No son normalmente Para darnos joyas Sino más bien Para darnos materiales de huevos Y aparte los huevos Pokémon Vamos a obtener 3 huevos En estas etapas Que van a ser de 1, 2 y 3 estrellas Puede ser agua Fuego o planta Eso es Si es al azar ¿Qué más tenemos? Tenemos 30 tartaletas De 1 estrella 10 de 2 estrellas 5 de 3 estrellas Y un móvil caramelo huevo Este Que también vamos a obtener por acá Fíjense bien Que como siempre Nos están dando más o menos La misma cantidad de tartaletas Porque si nos vamos a las misiones Tenemos tartaletas vallas De 2 estrellas 10 Y de 3 estrellas 5 Al final Al final nos están dando 10 de 3 estrellas Y 20 de 2 estrellas Por el lado de los potenciadores Como siempre 30 potenciadores de 1 estrella 20 potenciadores de 2 estrellas Y nos están dando Digamos 3 potenciadores de 3 estrellas Eso siempre ha sido así 2 móvil caramelo huevos Y vamos a obtener Un huevo de cada uno De estos Iniciales de canto Que Recuerden Es donde más realmente Tenemos probabilidades De obtener Los shiny ¿Por qué? Porque se reducen Muchísimo las probabilidades Y entonces El porcentaje que le quedan A ellos de aparecer Es mayor Porque estamos hablando De que nada más Quedan charmander Dentro de ese huevo Y uno de esos charmander Es shiny Así que obviamente Es más probable Ok Hablemos de los compis Que van a salir Les voy a decir Esta es la segunda Declaratoria que quería hacer En este video Es que ahí aparece Bellsprout ¿Por qué aparece Bellsprout? Porque eso es lo que al final Los data miners Han dejado ahí Porque Estuve indagando Y resulta ser Que el Executor Era el modelo Que metieron Y todas estas cositas Para el combate De campeones De Digamos Este De canto Así que De ahí fue que salió El Executor Y aquí vamos a tener El mismo Bellsprout Que ya Ya está bueno De él Pero bueno Ahí lo trajeron Pudieron haber traído Un Odish Fácilmente Y hubiera sido Mucho más agradable Vamos a tener a Goldeen Y vamos a tener también A Growly Está súper genial Y ahora vamos a ver Los porcentajes De aparición De cada uno De estos huevos Pokémon Recuerden que no Siempre O que no van a variar Los Chine Siempre Va a ser El apoyo Charmander El que va a ser Este Chine Siempre va a ser El Squirtle De sabotaje Y siempre va a ser El Bulbasaur De ataque Siempre van a ser Eso los Chine No les va a salir Un atacante Por ejemplo Squirtle Chine Eso no va a pasar Ok Vamos a ver La tasa de aparición De los huevos Pokémon Fíjense que Tenemos porcentajes Estos porcentajes Que están acá Son los porcentajes De conseguir Uno De cualquiera De sus tipos Ya sea Con una Digamos Con una pasiva Con dos pasivas Que si es Sabotaje Que si es apoyo Que si es ataque Bueno Tenemos un 2% De probabilidad De conseguir A un Charmander De ataque De tres pasivas Es la misma Probabilidad De obtener A un Charmander De apoyo De una pasiva Así que Eso es en cualquier Huevo Eso va a pasar Así Lo único que cambia Fíjense bien Es que obviamente Mejoran las probabilidades De obtener Charmander Squirtle Y Bulbasaur En los huevos De 12 horas En los huevos De 8 horas Es un poco menor Y obviamente La peor de todas En los huevos De 6 horas Que es lo que vamos a ver La diferencia Por acá Es que fíjense Que tenemos En verde Lo que vienen Siendo las probabilidades De conseguir Un huevo O digamos Un Charmander Shiny O un Bulbasaur Shiny O lo que sea Y fíjense Que obviamente El más alto Es el de 12 horas Como tenemos Digamos Un aguante O digamos Un consumo De aguante menor A mi normalmente Me gusta ir Por los de plata ¿Por qué? Porque puedo abrir Más en menos tiempo Y el porcentaje Es 1% 1% Comparado con 1.5 No está tan mal 0.67 Si es realmente bajo Sin embargo Les puede salir Un huevo de bronce Depende de lo que quieran hacer Si se quieren ir Full oro También lo pueden hacer Es 1.5% Pero sigue siendo Bastante bajo A mi me parece Que con relación Tiempo Y porcentaje De probabilidad Pues me gusta Un poquito más Irme por los de plata Y ahora Que puedo hacer esto Y yo no tengo Tantas incubadoras Más que todo Para los jugadores Que no tienen Tantas incubadoras Es de repente Más ágil Ir por ahí Con los de plata Que queda con una buena Probabilidad de sacar Un shiny Y aparte va sacando Billetes de huevo Para poder sacar Las cositas que están En la tienda Ok Por acá tenemos Que básicamente No cambia O sea cambian Digamos Es por cada uno De los huevos Pero tenemos Las mismas probabilidades De sacar un grow light De sacar un golding O sacar a un bell sprout Que ya está bueno De los bellsprows Pero bueno No podemos hacer más nada Como dice ahí La profesora Margarita Buena suerte Este Estaremos viendo mañana Cuáles son los mejores roles Para cada uno De estos pokémon Este Ya el bellsprow Lo tengo en otro video Si lo quieren ir viendo También está por ahí Y bueno Suscríbanse al canal Si no se han suscrito Porque ahí está Mi super mega animación De body Van a ser Suscríbanse al canal Que ya Bueno Hemos crecido bastante últimamente Y me alegra muchísimo Saber cuáles son sus comentarios Cuál es el huevo Que más están esperando O que compi quisieran tener Aquí lo bueno Es que vamos a poder tener Ya nuestros tres iniciales Ahora el detalle Es cuál es el que va a ser mejor Este Voy a despedirme rapidito Saludando a las personas Que comentaron El video pasado Que son bastantes personas Pau Puentes Ledo Barfoot Yuri Alexis López Noctis Star Miguel Gallagher Walter Sarkos Guerrero Tomás Alfonso Final Red Juan Rodríguez Yanko Oskan Killer Queen Witches Emmanuel Bedoya Brian Telker Máximo Rosales Muchísima gente Muchísimas gracias por comentar Que recuerden que siempre que tenga Digamos La posibilidad Yo trato de comentar Todos 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 los mensajes Que envíen Pero claro Hay veces que si son Muchísimos mensajes Y me cuesta Y me tardo un poco más Ok Me despido de ustedes Por ahora No se olviden de Seguirme en mis redes sociales Twitter Facebook Instagram Godwin Muestra todas ellas Y recuerden que estas infográficas Van a estar en mis redes sociales Por si las quieren tener Pueden utilizar Bueno Estas no Mañana voy a estar sacando La de las pasivas Para que tengan un control De repente De cuáles son los compis Que van sacando Y los van tachando por ahí Suscríbanse al canal Y entren ya A la comunidad de Discord No se pierdan La comunidad de Discord Que cada vez va creciendo Y va entrando Más gen Ahora si Me despido de estos Body Masters Chau chau Gracias por ver el video.